¿Qué tal tu día, Lisa? Era bueno. Hoy hemos tenido clases de alemán. Muy bonito. ¿Y cómo van las cosas con Marcus? Bueno, también. Vamos al cine este fin de semana. Eso suena bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, mamá? Hay un coche. ¿Viaja en nuestro carril? ¿Qué gran fiesta la de ayer? Sí, tío. Puedes decirlo en voz alta. Dime, ¿cuándo te acostaste? En absoluto. ¿Qué quieres decir con eso? He pasado toda la noche. Tío loco. ¿Estás seguro de que puedes conducir? Lo averiguaré. No te preocupes. O no. El auto se acerca cada vez más. No puedes esquivarlo. No sé cómo. Solo hay una pista. ¿Qué se supone que debo hacer? Agárrate fuerte, Lisa. Esteven alter. Sí, tío. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde, entonces? No veo nada. Oh, tienes razón. Amigo, causaste un accidente. Pensé que habías dicho que podías conducir. ¿De verdad ahora? Maldito tío. ¿Estás herido? No, tío. Estoy bien. ¿Y tú? Sí, yo también. Gracias a Dios. Ya estaba preocupada. Sí, hola. Idiota. Nos golpeaste. Lo siento, amigo. Eso no fue intencional. Mi madre se desmayó por tu culpa. Lo siento por eso. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, tuve un accidente de coche. ¿Me puede ayudar? Eso significa que tú y no tú. De lo contrario tendrás que encargarte de mí. Lo haré ya. Llama al 112. Sí, hola. Hola, tío. Es Esteban. ¿Qué pasa? Soy la señora Meyer, de la sala de emergencias. ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, tuve un accidente de coche. ¿Me puede ayudar? Sí. Eso significa que ella y no tú. Son muy groseros. Amigo, no te estreses ahora. Si sigues hablando así, colgaré. No, tío, no cuelgues. De lo contrario, la mujer se rascará. ¿Hay alguna lesión? Sí, creo que es feo o algo así. ¿Quieres decir que se desmayó? Exactamente. Eso sí que dije. ¿Dónde estás? Estamos en la carretera forestal. Vale, quédate ahí. Enviaremos un helicóptero ahora mismo. Gracias, tío. ¿Me encantaría? Oye, ¿tienes una voz tan dulce? ¿Te apetece tomar un café o algo así? No, gracias. Esteven, hablas en serio. Ahora no es el momento de hacerlo. Muy bien, tío. Relájate. Era solo una pregunta. Estará ahí mismo. Incluso enviarán un helicóptero. Si le pasa algo a mi madre, te haré una paliza. ¿Está claro? Cálmate, tío. Realmente no quiero ningún tipo de estrés. Prepárate para algo. No lo hagas, por favor. ¿Qué pasó aquí? Ese tipo acaba de golpearnos. Ya lo he dicho. Lo siento mucho. Su corazón late muy débilmente. Realmente necesitamos llevarla al hospital. ¿Mejorará? Es demasiado pronto para hacer un diagnóstico. ¿Puedo ir contigo? Sí, por supuesto. Nosotros también vamos. Ahora tengo plena conciencia de culpabilidad, tío. Tú también deberías. Vamos a darnos prisa. No podemos perder el tiempo. Entra ahora mismo. ¿Qué le pasa a mi madre ahora? Tenemos que hacerle un par de pruebas. Después de eso, sabremos lo que sigue. Por favor, espere aquí. Volveré enseguida. Susana, ¿son correctos estos resultados? Sí, doctor. Los he comprobado dos veces. Pero, ¿cómo puede ser ese el caso? Probablemente no se dio cuenta. Tenemos que llamar a su esposo. Debería averiguarlo lo antes posible. Sí, hola. Martin Peters está aquí. Hola, señor Peters. Es el Dr. Sillao del hospital. Hola, doctor. ¿Por qué me llamas? Estoy en el trabajo ahora mismo. Llamo por tu esposa. ¿Qué pasa contigo? Está con nosotros ahora mismo. Su esposa tuvo un accidente. ¡Oh, Dios mío! ¿Le va bien? ¿Qué tiene ella? Prefiero decírtelo en persona. ¿Está tan mal? ¿Cuándo puedes venir aquí? Me pondré en camino ahora mismo. Tío, espero poder compensarlo. Realmente no quería hacer eso. No me importa. Solo quiero que mi madre vuelva a estar bien. El médico quería volver de inmediato. Espero que tenga buenas noticias. Yo también lo espero para ti. Lisa, ¿qué haces aquí? Tío, ¿quién es ese tío? Soy Martín. ¿Por qué hablas de forma tan graciosa? Oye, hoy ya eres el segundo. Hablo de un hombre completamente normal. ¿Qué pasó, Lisa? Ese tipo nos ha pegado. ¿Mami está en el médico ahora? Creo que estás loco. ¿Cómo te atreves a poner en peligro a mi familia? Oye, ¿cuántas veces más? Eso era más viejo involuntariamente. Recibirás uno por eso. Guau, ¿no, tío? Otra vez no. Señor Peters, está aquí. ¿Cómo está mi esposa, doctor? Acompáñeme, por favor. Tío afortunado. ¿Cómo estás, Marie? ¿Sientes dolor? Estoy bien. Solo tengo un poco de dolor de cabeza. Y siento náuseas. De lo contrario, todo está bien. ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué tiene, doctor? ¡Hazlichen Glückwunsch! Sie werden wieder Vater. ¿Wie meinen Sie das? Ihre Frau ist schwanger. Also bekomme ich einen Bruder oder eine Schwester. Genau. Wie cool. ¿Cuánto tiempo lleva embarazada Marie? Ha pasado un tiempo relativamente largo. Está en su noveno mes. El bebé nacerá pronto. ¿Será niño o niña? ¿Será niño o niña? Podemos comprobarlo. ¿Quieres saberlo? No, quiero que sea una sorpresa. ¿Cómo ese es? ¿Cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta de eso? Eso pasa. Casi no lo ves con Marie. Debe ser un milagro. El médico me dijo que no puedo tener más hijos. Eso es extraño. Realmente debe ser un milagro. Realmente debe ser un milagro. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? Debemos salir de la habitación. Marie necesita descansar mucho ahora. Tienen razón. Eso es importante para el bebé. Estoy muy emocionada por mi nuevo hermano. O a mi nueva hermana. También estoy increíblemente feliz. ¿Cómo debemos llamarlo o ella? Se nos ocurren algunos nombres. Se nos ocurren algunos nombres. ¿Tienes alguna idea, Lisa? ¿Qué hay de bello? Hola. Pero así se llama el perro de Sara. Sí. El nombre es muy bonito. Pero necesitamos un nombre para una persona. ¿Qué hay de Laffy? ¿Laffy? ¿No es ese el tío de One Piece? Sí. Así es. Es mi personaje favorito. No creo que a mamá le guste el nombre. No creo que a mamá le guste el nombre. Déjame pensarlo un minuto. ¿Qué hay de Luca? Es un nombre bonito. Nos quedaremos con eso. Eso no puede ser cierto. Espero equivocarme. Si no, Martín nunca me perdonará. Si no, Martín nunca me perdonará. Fue un error estúpido. Tengo que llamar a Tim. Es la única forma en que puedo saber la verdad. ¿Por qué me llamas, Marie? Dijiste que no querías volver a hablar conmigo. Tengo que hacerte una pregunta, Tim. Vale, dispara. ¿Me has mentido alguna vez? No entiendo la pregunta. Quiero saber si siempre has dicho la verdad. Quiero saber si siempre has dicho la verdad. Sí, lo hice. Nunca mentiría. ¿Así que no puedes tener hijos? Oh, sí, era mentira. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí, solo lo dije porque quería tener un hijo contigo. Bueno, enhorabuena. ¿Tu deseo se ha hecho realidad? ¿Tu deseo se ha hecho realidad? ¿Qué quieres decir con eso? Estoy embarazada. ¿Qué? De verdad. Eso es genial. ¿Qué tiene de bueno? No quiero un hijo tuyo. ¿Cómo voy a explicarle esto a Martín? ¿En qué hospital estás? Estaré ahí ahora mismo. Aléjate de mí. Vale, si es un chico, lo llamaremos Luca. ¿Qué pasa si tienes una hermana? Podemos llamarla Elsa. Elsa. ¿No es esa la princesa de Disney? Elsa. ¿No es esa la princesa de Disney? Sí, es precioso. Vamos a usar otro nombre. ¿Qué opinas del miércoles? Creo que has estado viendo demasiado Netflix, papá. Sí, tienes razón. ¿Qué hay de Charlotte? ¿Charlotte? Sí, ¿por qué no? Me gusta el nombre. Sí, ¿por qué no? Me gusta el nombre. Vamos Lisa, vamos a la casa de mamá. Estoy seguro de que le gustan los nombres. Te encontraré, Marie. A pesar de que tengo que ir a todos los hospitales. Por fin somos una familia de verdad. Siempre fue mi sueño. Enhorabuena amigo. Estás muy loco. He oído que vas a ser padre. Estás muy loco. Gracias, Steven. También quería pedirte disculpas. Reaccioné exageradamente un poco antes. No creaste el accidente a propósito. Sí, tío, lo siento mucho. Pero está muy bien que me perdones. Estoy seguro de que serás un gran padre. Gracias. Voy a ver a mi esposa ahora. ¿Ya hemos pensando en nombres para el bebé? Déjame adivinar. Llámalo, Steven. Déjame adivinar. Llámalo, Steven. Es un poco pronto para el chiste. Cariño, ¿por qué estás de pie? Deberías acostarte. Es mejor para el bebé. Cariño, de verdad necesito hablar contigo. ¿Se trata del bebé? Sí, de eso se trata exactamente. Lisa y yo ya hemos pensando en nombres. De verdad. Sí, si es niño, lo llamaremos Luca. Sí, si es niño, lo llamaremos Luca. Qué nombre tan bonito. ¿Y con una chica? Si es una niña, la llamaremos Charlotte. ¿Ese era el nombre de mi madre? Exactamente. Sabíamos que te gustaba el nombre. Oh, Dios mío. ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué lloras, Mari? No te gustan los nombres. No te gustan los nombres. No es por esto. Tengo que confesarte algo. Hola. Está Mari Peters. Sí, está con nosotros. Por fin los he encontrado. ¿Y quién eres tú? ¿Puedo preguntar? Soy su marido. Pero ya tiene marido. Pero ya tiene marido. Soy su futuro esposo. ¿Por qué últimamente solo hablo con locos? ¿En qué habitación está? Habitación 203. Diviértete. Oye, queremos ir a la fiesta. No, tío. Ya pasó. ¿De verdad ahora? Creí que era hoy. No, amigo. Solo estás privado de sueño. No, yo no. Estoy en plena forma. Me siento muy bien. Hola. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Mari Peters? Hola. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Mari Peters? Sí, ya lo sé. Ey, qué guay barba, tío. Yo también quiero uno de esos. ¿Dónde está Mari? ¿Quién eres tú de todos modos? Soy una vieja amiga suya. Oh, está bien. Mari está en la habitación principal. Gracias. Por favor, habla correctamente la próxima vez. Gracias. Por favor, habla correctamente la próxima vez. ¿Qué tipo de problema tienen todos con mi edad lingüística? ¿Qué está pasando? Solo dilo. Puedes contarme cualquier cosa. Me cuesta mucho decírtelo. Dímelo ahora. Empiezo a preocuparme. El bebé es... No es de... No es de... ¿Qué está pasando? Aún no te lo he dicho. ¿Qué hace aquí? Tim, ¿qué haces aquí? ¿Y cómo nos encontraste? He ido a todos los hospitales de la ciudad. Hasta que por fin te encontré. ¿Qué haces aquí, Tim? No tienes nada que hacer aquí. No tienes nada que hacer aquí. Tengo muchas ganas de estar ahí. ¿Cuándo nuestro hijo venga al mundo? Nuestro hijo. ¿Qué quieres decir? Creo que estás loco. O se lo dices o se lo digo yo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Fuera el idioma? El bebé probablemente sea de Tim. El bebé probablemente sea de Tim. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Es eso cierto, mamá? No quiero que el niño esté con él. ¿Qué? ¿No quieres tener el hijo? No, no me refiero a eso. ¿Qué quieres ahora exactamente? Marie. Es demasiado. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¿Qué debemos hacer ahora, papá? Tenemos que encontrar a mamá. No si los encuentro primero. De verdad, hablo de ese tío gracioso. Eso no puede ser cierto. Amigo, ¿viste eso? Era la madre de Lisa. ¿Dónde está mi mujer? Así que no sé dónde está. Pero ha ido en esa dirección. Gracias, Steven. Entonces, ¿dónde me detuve? Oh, sí, tengo que mejorar mi pronunciación, amigo. ¿Dónde está Marie? ¿Qué quieres ahora? Dime dónde está Marie ahora mismo. Vale, relájate. Marie ha ido en esa dirección. No, por favor, no, gracias, nada. Y dicen que soy rara. ¿Dónde está Marie? No lo sé. Disculpe, por favor. Sí, ¿qué quieres? ¿Has visto a mi mujer? ¿Qué aspecto tiene? Rubia, de aproximadamente 1,6 metros de altura, con ojos azules. Sí, fue al estacionamiento. Deberías avergonzarte. ¿Has hecho llorar a tu mujer? Ocúpate de tus propios asuntos. Entendido. ¿Por qué todos se han vuelto tan groseros? Hola. Busco a una mujer. Ella es... Mide 1,6 metros, tiene cabello rubio y ojos azules. ¿Cómo sabes eso? Está en el estacionamiento. ¿Ni siquiera quieres saber quién soy? No. Ok, gracias. Maldita sea, nuestro auto ha desaparecido. Probablemente mamá se fue con él. Tenemos que encontrarlo lo antes posible. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a coger este auto. Pero eso robar. No tenemos tiempo para hablar. Simplemente entra. Maldita sea, ¿no es el estacionamiento? Necesito un auto. De lo contrario no tengo ninguna posibilidad. Realmente necesito encontrar a Mari primero. ¿Dónde puedo conseguir un coche ahora? ¿O qué? ¿Debería? ¿Cómo podemos encontrar a mamá ahora? ¿Dónde estás, Mari? Papá, concéntrate en la carretera. Ya hemos tenido un accidente. Me encargaré de eso. Los he encontrado. Debes tomar la siguiente calle a la izquierda. Muy bien, ¿vamos? ¿Dónde estás, Mari? Voy a ser el mejor padre. Mucho mejor que Martín. ¿Qué está pasando aquí? Buenos días, Sol. ¿Has dormido? ¿Quién diablos eres tú? Soy Tim. ¿Por qué conduces la ambulancia? ¿No eres médico? Cállate. Necesito concentrarme. Déjame ir ahora mismo. No, te quedas aquí. Puede que aún te necesite. No vamos a llegar a ningún lado tan rápido. Hay un atasco por delante. Ahora más que nunca, estamos atrapados en el tráfico. Eso no me conviene en absoluto ahora mismo. Voy a salir a ver qué pasa. ¿Qué pasa ahí arriba? No puedes conducir un coche o qué. Apártate, tengo prisa. ¿Por qué tienes ese aspecto? Martín está justo ahí arriba. ¿Qué coincidencia? No me diste. Hola Martín. ¿Qué haces aquí, Tim? Ya has hecho lo suficiente. Busco a Marie. ¿Sabes dónde está? Déjalos en paz. Nunca. Ahora tenemos un hijo juntos. Marie y yo nos vamos a casar. Eso no va a suceder. Marie me ama. Tienes miedo. Lo puedo ver en tus ojos. Ni siquiera puedes cuidar a tu esposa. Déjame en paz. De lo contrario te echaré de menos una vez. ¿Entiendes? Tengo una idea mejor. Encontraré a Marie antes que tú. Entonces puedo proponerle matrimonio. Oh, sí. ¿Y cómo lo vas a hacer, Schauberger? Estamos atrapados en el tráfico. Nadie sale de aquí tan rápido. Pues presta atención. Ese cerdo. ¿Qué estás haciendo, papá? Vamos a encontrar a mamá. Y eso delante de Tim. Pero no puedes simplemente pasar por delante de los coches. Eso está prohibido. Las reglas están para romperse, Lisa. Marie no se merece a ese imbécil. Voy a ser un padre mucho mejor que él. ¿Te refieres a Marie Peters? Sí, así es. ¿Dónde conoces a Marie? ¿Vamos a tener un hijo juntos? Eso no puede ser cierto. Martín es el padre después de todo. No, soy el padre. ¿Qué tan lejos está, Lisa? Estaremos allí ahora mismo. ¿Puedes aparcar ahí arriba, a la derecha? Debemos darnos prisa. Tim ya está aquí también. Probablemente vio el auto de Marie. ¿Qué dice el sistema de navegación? Mamá está en algún lugar de un río. Está muy cerca aquí. Sé dónde está. Tuvimos nuestra primera cita en este lugar. Acompáñame, Lisa. El auto de Marie está ahí atrás. Debe estar aquí en alguna parte. Debemos encontrarlo lo antes posible. El estrés no es bueno para el bebé. Hola, ¿estás ahí? ¿Qué hay? ¿Has visto a una mujer rubia aquí? Sí, con ojos azules, de unos 1,6 metros de altura. Eso es exactamente lo que quiero decir. Siguió en línea recta. Parecía muy acabada. ¿Qué ha ocurrido? No es de tu incumbencia. ¿Qué tan lejos está, papá? Marie debería estar justo ahí. Vamos a darnos prisa. María, ¿eres tú? ¿Cómo me encontraste? Te hemos estado buscando por todos lados. Te he echado de menos, mamá. Necesito hablar contigo, Martín. Sé cómo te sientes. Por fin te he encontrado, Marie. ¿Qué haces aquí ahora, Tim? Sí, Tim. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres ser mi esposa? No, no quiero eso. Me encanta Martín. ¿Escuchaste eso? Sal de aquí, Tim. Pero en ese entonces dijiste que solo me amabas a mí. Querías dejar a tu familia por mí. ¿Qué estás diciendo ahí? Creo que estás loco. Te echaré de menos por eso. No, sí te echo de menos una vez. Toma eso. Es para ti. Pare ahora mismo. Ahí. Marie, ¿qué pasa? Me duele el estómago. ¿Ya viene el bebé? Tenemos que llevarlo al hospital rápidamente. Tenemos que llamar a una ambulancia. Tengo una idea mejor. Espera aquí. ¿Cómo estás, mamá? No está bien. Me duele. Hay algo que podamos hacer, doctor. No, necesitamos el equipo en el hospital. ¿Dónde está este Tim? Vamos, chicos. Entren. No te preocupes, Marie. Te llevaré al hospital lo antes posible. Más vale que salgas a la carretera, Tim. ¿Qué ha dicho? Cállate ahí atrás. No tienes nada que decirme. ¿Estaré ahí ahora mismo? Otro dicho, mandíbula rota. Otra pregunta como esa, nariz torcida. Por favor, deja de hacer eso. Solo quiero paz y tranquilidad. Por supuesto, Marie. Haría cualquier cosa por ti. Yo también. Voy a sacarnos de aquí. No podemos perder el tiempo. No. 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 ¿Y ahora qué, doctor? Vamos a traer a Marie. Necesito examinarnos. Ok, apurémonos. Voy a examinar a Marie ahora. Debo pedirte que te quedes fuera. ¿Te refieres a Tim, no? ¿Qué quieres de mí ahora? Tendrá que esperar aquí también, señor Peters. ¿Por qué es eso? Quiero entrar contigo. Yo también quiero entrar. Quédate fuera. Entendido. No tienes nada que decirme. Ambos se quedarán afuera. Lo último que Marie necesita ahora mismo es estrés. Por favor, concéntrese. Ahora estamos viendo qué tan avanzado está el bebé. Gracias, doctor. Mantén la calma. Solo tardará unos minutos. Muy bien. Estoy encendiendo la máquina ahora. En cuanto Marie se sienta mejor, lo solucionaremos. En privado. ¿Qué hay que aclarar? Marie y yo vamos a tener un hijo. No tienes nada que ver con esto. Creo que estás loco. Marie es mi esposa. No mucho más. No te mereces a Marie. ¿Qué se supone que significa eso? Ya me has entendido. Creo que tengo que darte otro. ¿Por qué no lo intentas? Estás golpeando como una niña. Oh, sí. Eso lo veremos en un minuto. ¿Por qué no vienes aquí? Está bien. Hablaré con los dos. Esta vez no te escaparás tan fácilmente. El bebé está en camino. Deja de destruir a nuestra familia. ¿Quién debería estar presente en el parto, Martín o Tim? No lo sé. Déjame pensarlo un minuto. ¿Pueden estar los dos allí? Está bien. Hablaré con los dos. El niño es mío. Marie y yo ahora somos una familia. Ya basta. Cállense, los dos. ¿Cómo está Marie, doctor? Sí, ¿cómo está? ¿Le va bien? Ya no siente dolor. Esa es una buena noticia. Sí, eso es genial. Hay una cosa más. ¿Qué, entonces? Te escucho. El bebé está en camino. Dios mío, está pasando de verdad. Voy a ser padre. Quiero estar presente en el parto. ¿Dónde está la habitación? ¿Por qué quieres formar parte de ello? Esa es mi hija. ¿Y qué? Marie es mi esposa. Estaré ahí. ¿Estás esperando afuera? No. Estaré ahí. Puedes esperar fuera de la puerta. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Esa es mi hija. Esa es mi mujer. Marie quiere que estén los dos allí. ¿Qué, en serio? No me lo puedo imaginar. Yo tampoco. Marie sabe que Martín no me gusta. También sabe que odio a Tim. Es el deseo de Marie. ¿Vas a venir conmigo ahora o no? No tengo tiempo en todo el día. Está bien, iré contigo. Sí, yo también. ¿Dónde está la habitación? Acompáñeme, por favor. ¿Dónde está Marie ahora? Está justo en esa habitación de ahí. Pero necesito que me prometas algo. ¿Qué, entonces? No puedes estresar a Marie. ¿Es peligroso para el bebé? No haré nada, lo prometo. Sí, tampoco voy a hacer nada. Vale, entremos entonces. Gracias a los dos por venir. Eso realmente significa mucho para mí. Por supuesto, Karina. El dolor comienza de nuevo, doctor. ¿Ya viene el bebé? Ha llegado el momento. Estoy contigo, Marie. Sí, yo también. Empecemos por el parto. Felicidades. Es un chico. Se llama Luca. Es hermoso. Realmente lo es. ¿Puedo abrazarlo, Tim? Por supuesto que puedes, Martín. No hay nada más hermoso en todo el mundo. Quería hacerte una pregunta, Martín. Por supuesto, ¿qué hay ahí? ¿Tienes algún consejo sobre cómo ser un buen padre? Sí, estaré encantado de darte algunos consejos. Pero vas a ser un gran padre. De eso estoy seguro. Gracias. Eso es muy bonito de tu parte. Francamente, no sabemos quién es el padre. ¿Qué quieres decir con eso? Pero no puedo tener hijos. He vuelto a mirar los resultados de tus pruebas. Se ha producido un error en nuestro sistema. Sus valores son completamente normales. Así que tú también puedes tener hijos. Entonces, quizás Luca ni siquiera es mi hijo. Siempre soñé con ser padre. Quizá no sería tan mal para Luca tener dos padres. ¿Hablas en serio? Sí, ¿por qué no? Así podrá aprender de los dos. ¿Qué opinas, Mari? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, eso sería maravilloso. Ok, está arreglado entonces. Bienvenido a nuestra familia Luca. ¿Puedo abrazarlo también? Sí, por supuesto. Debes apoyar su cabeza. Esto es importante para los bebés. Ok, gracias por el consejo. Vaya, es realmente hermoso. Mi primer hijo. Felicidades. No podríamos haberlo hecho sin ti. Te dejaremos solo un minuto. Deberías disfrutar este momento. ¿Cómo te encuentras, Tim? Estoy un poco emocionada. ¿Y tú? Sí, yo también. Siempre puedes visitar a Luca cuando vive con nosotros. Vivir contigo. ¿Por qué no se queda conmigo? Es un bebé. Debe quedarse con su madre. ¿También puedes venir a mí conmigo? No, eso está fuera de discusión. Luca se queda con nosotros. Pero siempre eres bienvenido. Luca me pertenece, solo a mí. Me aseguraré de eso. Por fin tengo otro hermano. De todos modos, ¿dónde está Samuel? ¿Lo llamé? Pero no contesta al móvil. Luego se encuentra con Luca en casa. ¿Tienes hambre, Lisa? Sí, me muero de hambre. Vamos, vamos a buscar algo de comer. Doctor, tengo una pregunta. Por supuesto. ¿Cómo puedo ayudar? Esta prueba de paternidad, ¿cuánto dura? Va muy rápido. La prueba solo dura 25 minutos. Vale, ¿y qué necesitan para eso? En realidad, solo necesito tu ADN. Ya tengo a Martín y al bebé. Genial, entonces hagamos la prueba. Entonces, ¿quieres saber quién es el padre? Sí, quiero saberlo. Vale, espera aquí un minuto. Se lo haré saber a Martín y Marí. No. No deben saber nada al respecto. Eso está prohibido. Solo puedo hacer la prueba si todos están de acuerdo. O, ¿qué es eso en el suelo? ¿Qué quieres decir? Bueno, ese dinero en el suelo. Creo que lo dejaste caer. Estás intentando sobornarme. No, ese es tu dinero. Lo dejaron caer. ¿O qué? ¿Debería? Acompáñanos. Necesito que te detengas un minuto, por favor. Eso es lo que hago. Vale, eso debería ser suficiente. ¿Cuándo tendremos los resultados? Te diré quién es el padre en unos minutos. Marí, ahora vamos a acostar a Luca. Esa es una buena idea. Necesita descansar. ¿Tienes otro deseo? ¿Tienes otro deseo? No, gracias. Yo también voy a descansar un poco. Tendrás a Luca de vuelta en unas horas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, doctor? ¿Cómo se ve? Lamento tener que decirte esto. Pero Martín es el padre de Luca. Eso no puede ser cierto. Debe haber un error ahí. Vuelve a realizar la prueba. He hecho la prueba dos veces. Tal como están las cosas. No puedes tener hijos. Martín es definitivamente un padre. Oh, no tienes ni idea. ¿Dónde está Luca? Acabo de ponerlo a dormir. ¿No me entendieron? ¿Dónde está? Está en la habitación 211. Pero por favor no lo despiertes. Necesita descansar ahora. Ok, gracias. Hola, Marí. ¿Dónde está Luca? La enfermera lo acostó. Ya lo echo de menos. Déjalo dormir, por favor. Voy a darle las buenas noches durante un minuto. Vale, está permitido. Está en la habitación 211. Ahí está mi angelito. Ya te he echado de menos. Necesito que me prometas una cosa. No creas que no soy tu padre. Eso es mentira. No es bueno para ti estar aquí. La habitación no está bien. Y la gente de aquí quiere hacerte daño. Vas a venir conmigo. Te llevaré a un lugar seguro. Número 211. Esta debe ser la habitación. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Puedo entrar? Oh, ya voy a entrar. ¿Qué se supone que va a pasar? ¿Dónde se supone que debe estar Luca? Aquí no hay nada. No te preocupes, Luca. Estás a salvo ahora. Nadie te va a hacer daño nunca. Te lo prometo. Será mejor que vayamos a algún lugar lejos de aquí. Mari, ¿estás segura de que Luca está en la habitación 211? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Acabo de estar allí, pero él no está. Eso no puede ser cierto. Acabo de llevarlo a la habitación. ¿Estás seguro de que estabas en la habitación correcta? Sí, habitación 211. Eso es lo que digo. Voy a comprobarlo. Iré contigo. Eso no es posible. Lo he traído aquí. ¿Dónde está mi bebé? Estuvo aquí hace unos minutos. Lo juro. Entonces, ¿por qué no está aquí? No lo sé. De todos modos, ¿dónde está Tim? Quizás sepa dónde está Luca. Oh, Dios mío, podría ser. ¿De verdad Tim haría algo así? Tengo que contarles la verdad. Creo que sé quién tiene a Luca. ¿Qué pasó, doctor? ¿Fuera el idioma? Tim vino a verme hace unas horas. Quería saber quién era el padre de Luca. ¿Qué hiciste? Hicimos la prueba de paternidad. ¿Qué salió de eso? Usted es el padre, señor Peters. Él no. Oh, Dios mío. Tiene a Luca. ¿Dónde está ahora? Vamos, revisaremos las cámaras. Steam. ¿Y tiene a Luca en sus brazos? ¿Qué hace allí? Se está alejando. Lo siento mucho. Debería haberte lo dicho antes. Tenemos que encontrarlo. ¿Quién sabe lo que está haciendo con Luca? Hay un dispositivo de rastreo en Luca's Touch. Lleve este dispositivo consigo. Esto hace que sea más fácil para ti encontrarlo. Lisa, vamos. Nos vamos. Yo también voy. Quédate aquí, Mari. Debes descansar. Lo solucionaré. ¿Vamos? ¿Qué tan lejos está, Lisa? Ya casi estamos allí. Puedes estacionarte ahí a la derecha. ¿Qué hacemos en el aeropuerto? Estamos en lo cierto. Sí, la señal viene de aquí. ¿Qué está tramando Tim? No tengas miedo, Luca. Te llevaré a un lugar seguro. Muy, muy lejos de aquí. La próxima, por favor. ¿A dónde te gustaría volar? Solo quiero irme de aquí. ¿Qué ubicación está más lejos? Te puedo ofrecer Colombia. Está realmente muy lejos. No lo suficientemente lejos. Necesito un lugar donde nadie pueda encontrarme. ¿Qué hay de Alaska? Casi nadie vuela allí. Eso suena muy bien. Aceptaré dos entradas, por favor. Uno para mí y otro para el bebé. Vale, el vuelo sale hacia la puerta 25 de enero de 1930 minutos. Muchísimas gracias. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy buscando a alguien. Se llama Tim. Probablemente estuvo aquí. ¿Qué aspecto tiene? Unos 180 metros de altura, pelo rojo, extremadamente poco atractivo. Hay cientos de ellos aquí todos los días. Lo recordarían. Tuvo un bebé con él. ¿A dónde ha ido? Quería reservar un vuelo, creo. Tengo que encontrarlo. Lisa, vamos. Nos vamos. Si quieres pasar por el control de seguridad, necesitarás una multa. Muy bien. Dos veces el billete más barato, por favor. Eso hace 600 euros. Dije el más barato. Es el billete más barato. Vale, aquí lo tienes. Diviértete en Atenas. No tengas miedo, Luca. Estarás a salvo pronto. Alaska va a ser nuestro nuevo hogar. Te encantará estar allí. Estoy seguro de eso. Solo tenemos que pasar por el control de seguridad. Entonces por fin tenemos a Tim. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Es nuestro turno, Lisa. ¿A dónde vas a volar? No tengo ni idea. No estoy aquí para el vuelo. Pero eso es un aeropuerto. Estoy buscando a alguien. Me robó el bebé. ¿Robo algo? Mi bebé. ¿Quién es exactamente? Era el amante de mi esposa. Dime, ¿es una broma? Hay cámaras ocultas aquí. Adelante. Tengo prisa. Vale, llevas algún líquido. ¿O algún arma? No, por supuesto que no. ¿Quién crees que soy? Está bien, puedes irte. Buena suerte con lo que tengas en mente. Te lo digo, los invitados se vuelven cada vez más locos. Puedes decirlo en voz alta. Hola, Tim, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? No es de tu incumbencia. ¿Por qué estás de tan mal humor? Tienes que pensar de manera más positiva, tío. ¿Tienes que pensar de manera más positiva, tío? Entonces tu vida funcionará mucho mejor, tío. ¿Qué haces aquí, Steven? Voy a visitar a mi familia. En Alaska. Eso no puede ser cierto. ¿Qué gruñón? Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito cambiar mi billete. Alaska ya no es una opción. Colombia después de todo. Sí, suena mejor. Aquí tienes tu billete. Tienes que llegar a la puerta 27. Gracias. Hola, Martín. ¿Qué haces aquí? Vas a tener una reunión familiar o algo así. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Has visto a Tim? Sí, hace unos minutos. ¿Dónde está? El tipo es bastante raro, ¿no? ¿Dónde está Tim? Creo que ya no tiene todas las tazas en su armario. Necesito saber dónde está Tim ahora mismo. ¿Entiendes? Relájate, tío. No grites así. ¿Dónde está? Se fue en esa dirección. ¿Por qué están todos de tan mal humor hoy? Última llamada de pasajeros a Colombia. Despegaremos ahora mismo. Quiero ir a Colombia. Has venido al lugar correcto. Esa chica es tan linda. ¿Cuál es su nombre? Se llama Luca. ¿Por qué preguntas tan estúpidamente? ¿Eres espía o qué? Solo estoy comprobando la lista. Eso espero. Está bien, puedes pasar. Que tengas un buen día. Hola linda. ¿Qué aspecto tiene? Todos los huéspedes están a bordo. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Entonces arranquemos el avión? Vale, perfecto. Voy a cerrar la puerta ahora. Ese es el avión a Colombia. Sí, así es. Eso está justo. Realmente necesito subir al avión y rápido. Lamentablemente eso no es posible. ¿Por qué no? Acabo de cerrar la puerta. Entonces ábrelo de nuevo. No es tan sencillo. ¿Lo dices en serio? Sí, lo siento mucho. Realmente no sirves para nada. Porque todos son tan groseros hoy. Qué dulce bebé. ¿Qué haces en Colombia? Me escondo. ¿Y tú? Voy a visitar a mi familia. Miriam, el avión está a punto de despegar. ¿Qué hacemos ahora, papá? No lo sé. City materriza en Colombia. Nunca lo encontraremos. Debemos evitarlo. Sí, pero, ¿cómo? No puedo pensar en otra cosa. Lisa, creo que hemos perdido. ¿Steven? ¿Qué sigue haciendo aquí? No querías volar a Alaska. Volví a dormirme en la puerta. Nadie me despertó. ¿Qué haces ahora? Ahora tengo que volar en un jet privado. ¿Tienes un jet privado? Sí, es de mi padre. El tipo es muy rico. Aún nos debes un favor, ¿no? Sí, por supuesto. Solo dime si necesitas algo. Necesito el jet privado. Y ahora mismo. Estimados pasajeros, prepárense. Estamos despegando. Nuestro avión está allí. Y realmente puedes volar esa cosa. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que vole. No tenemos otra opción. ¿Vamos? Abróchense los cinturones de seguridad. Podría ponerse un poco lleno de baches. Vale, ¿a dónde debo volar? Tenemos que ir a Colombia. ¿Qué? ¿Por qué Colombia? Porque Tim quiere esconder al bebé ahí. ¿De verdad el tipo se robó el bebé? Sí. Es un monstruo. No te preocupes. ¿Lo atraparemos? Te doy mi palabra al respecto. ¿Qué hacemos ahora? Volamos detrás de ellos. ¿Qué más? Pero vuelan hasta Colombia. ¿Dónde está el problema? Nuestro tanque llega hasta allí. ¿Qué es eso? Es una señal de auxilio. Vale, ¿y qué significa? Nos hemos quedado sin gasolina. ¿Puedo ofrecerte otro trago? No, gracias. No quiero nada. ¿Puede ser algo para el bebé? No, Lucas tampoco quiere nada. Lucas, realmente un hombre bonito. ¿Qué? Se lo pasaré cuando tenga 12 años. ¿Dónde está su madre? ¿Qué le preocupa eso? Era solo una pregunta. ¿Por qué todos sienten tanta curiosidad de repente? Aléjate de mis asuntos. Está bien, como desees. Estaremos allí de todos modos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Esteban? No quiero morir. No te preocupes, tío. No vamos a morir. Simplemente aterrizamos en el aeropuerto más cercano y repostamos. ¿Lo logramos, Lucas? Por fin estamos a salvo. Aquí nadie puede alejarte de mí. Ahora tenemos que encontrar un lugar para quedarnos. No te preocupes, lo solucionaré. Disculpe, por favor. Hola, señor. ¿Dónde puedo encontrar el hotel más cercano, por favor? Hay un hotel cerca. Todo lo que tienes que hacer es ir por la calle y girar a la izquierda. Muy bien, gracias. Uhhh, quiero decir, gracias. De nada, amigo mío. De nada, amigo. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí ahora? No podemos perder a Tim. No te preocupes, solo están repostando el avión. Es relativamente rápido. Volaremos ahora mismo. Cada segundo que perdemos, Luca corre peligro. Voy lo más rápido que puedo, tío. Buenos días. Bienvenido al hotel, Die Palme. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría una habitación para mí y mi hijo, por favor. Por supuesto. ¿Cuál es su nombre? Soy Tim González y este es Luca González. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te gustaría quedarte? Mientras dure. ¿Cuánto cuesta una noche contigo? La habitación cuesta 150 euros. ¿Qué? Pensé que Colombia sería barata. La calidad tiene un precio. La calidad tiene un precio. Ok, eso hace 450 euros. Aquí está el dinero. Están en la habitación 304. ¡Qué usura! Mira, Luca. Tenemos una habitación enorme solo para nosotros. Incluso hay una cama para ti ahí atrás. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lloras? ¿No te gusta la habitación? Muy bien, estamos listos para empezar de nuevo. A Colombia. Lucas, ya llevas dos horas llorando. ¿Por qué no paras? Ya lo tengo. Estoy seguro de que tienes hambre. Te traeré algo de comer. Volveré enseguida. Me gustaría comprar leche, por favor. Me encantaría. ¿Qué tipo de leche quieres? Leche para bebés, por favor. Leche para bebés, por favor. No puedes comprar esta leche. Solo tienen bebés de su madre. También eres una sirena. Igual que la última. Está bien, dame un poco de leche. Aquí tienes. Es leche de vaca. Vale, estamos en Colombia. ¿Cómo encontramos a Tim ahora? Tenemos que desarrollar una estrategia. Es mejor que vayamos a todos los hoteles de toda la ciudad. No, tío. Eso es demasiado complicado, tío. Vale, ¿y cuál es tu plan? Deja que se lo pregunte a ese tío. Quizá vio a Tim. ¿Sabes lo improbable que es eso? ¿Y qué? Pedir no cuesta nada. Disculpe, ¿ha visto a un hombre con un bebé? Es pelirrojo, mide unos 1,8 metros y es extremadamente poco atractivo. ¿Qué? ¿De verdad has visto a Tim? Sí, está en un hotel cerca de aquí. Solo tienes que ir por la calle y girar a la izquierda. Verás, lo dije. Mira lo que te he traído, Luca. Sigues llorando. Vamos, come eso. Estoy seguro de que te sentirás mejor después de eso. Parece estar funcionando. O no, está llorando otra vez. ¿Qué se supone que debo hacer contigo? Es suficiente. Deja de hacer bromas. Luca, deja de llorar ahora mismo. O te echaré a patadas. No estaba planeado de esa manera. Este bebé está roto. Quiero otro. Bienvenido al hotel, Die Palme. ¿En qué puedo ayudarle? Busco a un hombre. Es pelirrojo y tuvo un bebé con él. No puedo decírtelo. A menos que seas parte de la familia. Tío, Tim es mi primo. Oh, está bien. Está en la habitación 3 o 4. Eso es lo que obtienes si me molestas. No tengo tiempo para eso. Necesito un bebé que no llore. ¿De qué otra manera voy a disfrutar el día? Te dejaré aquí y adoptaré otro bebé. Espero que sea un bebé mejor. Estamos en lo cierto, amigo. Sí, debe ser la habitación de Tim. Aquí hay incluso una cuna. Definitivamente estamos en el lugar correcto. Hola, Tim. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo me encontraste? Devuélvanos a Luca ahora mismo. Entrégame a mi hijo ahora mismo. Por fin vuelves a estar en mis manos, Luca. Hola, chicos. ¿Lo logramos? Amigo, mira al bebé. ¿Qué quieres decir? El bebé tiene el pelo rubio. Oh, Dios mío. Tienes razón. ¿Dónde está Luca? Uf, esa es una historia larga. Así que seamos honestos. ¿Luca no era un buen bebé? Lloraba todo el tiempo. Así que lo dejé. Fue entonces cuando adopté a este bebé. se llama Tim Jr. ¿Dónde está Luca? ¿Dónde está Luca? ¿Nos estás ayudando a encontrar a Luca ahora mismo. o te arrepentirás? O te arrepentirás. Está bien, te ayudaré. Pero solo porque eres un viejo amigo. No somos amigos. Me robaste a mi hijo. Llévame a Luca ahora mismo. Llévame a Luca ahora mismo. ¿Estás muy impaciente? Acompáñanos. Lisa, por favor quédate aquí y cuídate a Tim Jr. Está bien, papá. Está hecho. ¿Qué es esto aquí? Bueno, una solapa de bebé. ¿Dejaste a Luca en la cama de un bebé? Sí, por supuesto. ¿Qué más debería haber hecho con él? Vas a entrar allí y averiguar dónde está Luca. Entendido. Mantén la calma, Martín. Acabo de dejar a Luca aquí hace unas horas. Ni siquiera puede estar tan lejos. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres adoptar un niño? No, hoy no. Tengo otra pregunta. Dejé a un bebé aquí hace unas horas. ¿Sigue ahí? Así que eras tú. Deberías avergonzarte. ¿Quién hace tal cosa? Por favor, dinos dónde está Luca. Tenemos que encontrarlo lo antes posible. Está muy lejos de ti. Espero que siga siendo así. ¿Qué se supone que significa eso? Ya lo adoptaron. ¿Qué? ¿De quién? No puedo decírtelo. Me dirás ahora mismo dónde está Luca. Disculpate, Tim. Y ahora mismo. Disculpe. Luca está con su nueva familia en Anton's Trace. Deberías disculparte con él también. Ahora sal de aquí. Gracias. ¿Qué hacemos ahora? Ve a Anton's Trace y recoge a Luca. No tengo tiempo para eso. Tengo que cuidar a Tim Junior. Nos has traído la sopa. Así que también los vas a sacar con una cuchara. Ve ahora. Creo que estamos en el lugar correcto. Sí, tío. Incluso hay un cochecito más viejo allí. Entremos y busquemos a Luca. Espero que haya alguien en casa. Lo mejor es tocar la puerta. Hola. ¿Hay alguien ahí? Solo quiero hablar contigo un minuto. ¿Podemos entrar un minuto, por favor? Vale. Tienes cinco minutos. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? Has adoptado un bebé recientemente, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes eso? ¿Podemos ver al bebé un minuto, por favor? ¿Por qué quieres ver al bebé? ¿Quién eres? Somos de la Oficina de Bienestar Juvenil. ¿O, en serio? ¿Qué hace aquí la Oficina de Bienestar Juvenil? ¿O, en serio? ¿Qué hace aquí la Oficina de Bienestar Juvenil? Solo queremos ver si el bebé está bien aquí. ¿Vale? ¿Está bien? Acompáñeme, por favor. Luca, ahí estás. Por fin te he encontrado. Luca. ¿Quién es Luca? Se llama Antonio. Ahora es nuestro hijo. Lo siento mucho. Pero aquí hay un malentendido. Pero aquí hay un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? Cariño, no sabía que tenías visitas hoy. Lo siento mucho. Pero Luca no es tuyo. Es mi hijo. Antonio, por favor. Espera un minuto. Así que ni siquiera eres de la Oficina de Bienestar Juvenil. Espera un minuto. Así que ni siquiera eres de la Oficina de Bienestar Juvenil. Soy el verdadero padre de Lucas. Vine desde Alemania para buscarlo. ¿Qué quieres de nosotros ahora? Voy a traer a Luca de vuelta. Para nosotros, su verdadera familia. ¿Dónde pertenece? Pusieron a Luca en la solapa del bebé. Pusieron a Luca en la solapa del bebé. No lo querían. ¿Ahora es parte de nuestra familia? Ahora sal de aquí, Snappy. Hay gente muy divertida. Sí, uno de ellos ni siquiera llevaba zapatos. ¿Dónde está Luca? Otra familia lo adoptó, tío, loco. Pero eran muy lindas. Así que definitivamente está en buenas manos. ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? Solo hay una opción. Tenemos que entrar en su casa. Tenemos que entrar en su casa. Y saca a Luca de ahí. ¿El nombre Antonio no le queda bien de todos modos? Esperaremos hasta que oscurezca. Vámonos entonces. ¿Puedo ir contigo esta vez? Sí, lo haremos en parejas. Estamos en lo cierto. ¿Qué hacemos ahora? Cogeremos a Luca y luego nos iremos de aquí. Cogeremos a Luca y luego nos iremos de aquí. Muy bien, acabemos con esto. Maldita sea, no vamos a entrar aquí sin más. Tenemos que averiguar algo. Sé lo que estamos haciendo. Abriré la puerta, pero luego tendremos que darnos prisa. De acuerdo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Abriste la puerta. Rápido, Lisa. No tenemos mucho tiempo. Rápido, Lisa. No tenemos mucho tiempo. Ahí está mi angelito. No te preocupes, Luca. Te llevaremos a casa de nuevo. Siempre te protegeré de ahora en adelante. Pase lo que pase. Papá, no podemos despertar a Luca. De lo contrario, empieza a llorar y hace ruido. De lo contrario, empieza a llorar y hace ruido. Luca no gritará. Estoy seguro de que me reconoce. Hola, Luca. ¿Qué era ese sonido? Estoy seguro de que es Antonio. ¿Puedes encargarte de él hoy? Por supuesto, cariño. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de aquí. Lisa, corre. Oh, Dios mío. ¿Dónde está Antonio? Oye, lo lograste. Muy guay, tío. Gracias por la ayuda, Steven. Te debo algo. Sin estrés, amigo. Estoy encantado de hacerlo. Hemos acabado. Sí, podemos volver a casa. Genial. Entonces encenderé el avión. Papá, me siento culpable. Papá, me siento culpable. ¿Por qué, Lisa? Dijiste que la gente era amable. Y alejamos a Luca de ellos. Sí, pero Luca es parte de nuestra familia. No tenemos que darles a Luca. ¿Cuál es tu plan? Hola, Tim. Tenemos una sorpresa para ti. De verdad. Pensé que no te caía bien. De verdad. Pensé que no te caía bien. Nos ayudaste con Luca. Te debemos algo. ¿Qué? Vale, soy todo oídos. Estamos buscando a Tim Jr. hoy. Puedes disfrutar del día en la piscina. Es muy amable de tu parte. Muchas gracias por eso. Oh, es lo menos que puedo hacer. Bueno, entonces me voy a la piscina. Bueno, entonces me voy a la piscina. Nos vemos más tarde. Empecemos. ¿Y ahora vamos a dejar aquí a Tim Jr.? Sí, es mucho mejor para el bebé. Tim ciertamente no es un buen padre. Tienes razón en eso. Espero que le cambien el nombre. Está bien, llamemos a la puerta. ¿Qué hace el bebé aquí? ¿Es Antonio? No, pero ahora es nuestro hijo. Se llamará Antonio Jr. Se llamará Antonio Jr. ¿Dónde está Tim Jr.? ¿Dónde está Tim Jr.? ¿Me engañaron? Pagarán por eso. ¿Ya podemos ir a casa, papá? Sí, volamos a casa ahora. Mamá estará muy feliz. Luca por fin ha vuelto con nosotros. Siempre te protegeremos, Luca. Pase lo que pase. Siguiente, por favor. ¿A dónde debe ir? Tomaremos el próximo vuelo a Alemania, por favor. Con mucho gusto. La salida es en 30 minutos en la puerta 15. Genial, muchas gracias. Realmente creen que se saldrán con la suya. Se sorprenderán. ¿Nadie me engaña? Es un bebé lindo. Creo que lo he visto antes. De verdad. ¿Dónde está su madre? Está esperando en casa. ¿Volamos hacia ella ahora? Estoy seguro de que estará muy feliz. Yo también lo creo. Abrochense los cinturones, ya nos vamos. Disculpe. ¿Has visto a un hombre con un bebé? ¿Por qué no llevas ropa? No importa. ¿Has visto al hombre o no? Sí, estuvo aquí. Vuela a Alemania. ¿Dónde está el avión? Simplemente despegó. Maldita sea, llegó demasiado tarde. Entonces cogeré el próximo avión a Alemania, por favor. Vale, pero el avión no sale hasta mañana. ¿No hay problema? Esperaré. Pronto nos reuniremos como familia. Mari probablemente se esté muriendo de preocupación. Sí, y Samuel también. Gracias de nuevo por la ayuda, Lisa. No podría haberlo hecho sin ti. Papá, por supuesto. Ya casi estamos. ¿Cuándo van a volver papá y Lisa por fin? No te lo puedo decir, Samuel. Hace días que no sé nada de ninguno de ellos. Espero que traigas a Luca. Aún no conozco a mi nuevo hermano. Yo también lo espero. Tim no puede ganar. Mira detrás de ti, mamá. ¿Qué quieres decir? Hola, cariño. Oh, Dios mío, Martín. ¿De verdad eres tú? ¿Y es Luca? Sí, lo es. Lo encontramos y lo trajimos de vuelta. Lo lograste. ¿Qué hay de ti? ¿Ha aprendido la lección? No nos causará ningún problema tan rápido. Te encontraré. Aunque sea lo último que haga. Disculpe, por favor. Sí, ¿qué pasa? ¿Podrías ponerte algo de ropa, por favor? Hay niños aquí. No me molestes. Necesito pensar. Y haz un plan. No tengo tiempo para eso. ¿Qué tipo de plan estás haciendo? Necesito vengarme del marido de mi exnovia. Y a su hija. Son muy raras. Y eres irritante. Ahora déjame en paz. Necesito pensar. Te denunciaré por eso. Entonces irás a la cárcel. Abróchense los cinturones de seguridad, por favor. Aterrizaremos en Munich en unas horas. Espera un minuto. ¿Tim dejó a Luca en la solapa del bebé? Sí, es difícil de creerlo. Luego adoptó un nuevo bebé. Lo llamó Tim Jr. Qué nombre tan terrible. Eso también lo dije. ¿Dónde está Tim ahora? No tengo ni idea. Probablemente todavía esté en Colombia. Lo he intentado amablemente. Las cosas van a ser diferentes ahora. Basta con la bonita canción. Son castigados por lo que han hecho. Vale, ¿y qué hay de Tim Jr.? ¿Se lo dimos a otra familia? ¿Has hecho algo? No podíamos dejar al pobre bebé con Tim. Sería un padre terrible. Hemos salvado al bebé. ¿Cuál es el problema, Marie? Creo que hicimos lo correcto. Subestima a Tim. Está completamente loco. ¿Y sabe dónde vivimos? Tenemos que salir de aquí rápidamente. Antes de que pase nada. Oh, relájate, Marie. No nos va a pasar nada. Es Tim. Puede que esté loco. Pero también es bastante estúpido. Incluso nos creyó que queríamos cuidar de Tim Jr. Me gustaría mucho verle la cara. Cuando se dio cuenta de que Tim Jr. ya no estaba por aquí. Eso fue definitivamente divertidísimo. Oh, Dios mío, Martín. Mira detrás de ti. Hola, Martín. Sorpresa. Me alegro de volver a verte. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo llegaste aquí tan rápido? ¿Dónde está Tim Jr.? Yo, eh, no lo sé. Querías vigilarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Se lo dimos a otra familia. Eres un padre terrible. Calla. Calla. Callate, Lisa. Así son las cosas. Déjame adivinar. Cambiaste a Luca por Tim Jr. en esta familia. No del todo. Primero liberamos a Luca. Después de eso, abandonamos a Tim Jr. voluntariamente. Entrégame a Luca ahora mismo. Lo cambiaré de nuevo. Justo sobre mi cuerpo. Justo como desees. Por favor, no hagas eso, Tim. Deja que Luca tenga una vida normal. Date prisa. No tengo mucho tiempo. Vamos, a por el ya. Gracias, Marí. Al menos alguien que no se haya vuelto loco. Así que Luca, ahora volamos de regreso a Colombia. Ahí es donde te cambiaré por Tim Jr. Es un bebé estupendo. Espero que sea igual que yo. Llegaremos al aeropuerto en unos minutos. ¿Por qué lo hiciste, Marí? Era la única opción. Tim te habría matado de lo contrario. Tengo que ir a por él. Es demasiado peligroso. Tiene un arma. Lo voy a hacer de todos modos. Luca es mi hijo. Soy su padre. Debo protegerlo. Hola. Me gustaría un billete a Colombia. Para mí y para el bebé. Con mucho gusto. Acabo de ver que has estado volando mucho más recientemente. Incluso obtendrás un descuento. Maravilloso. También es un poco más rápido. Tengo prisa. Ya puedes ir a la puerta 17. El avión está a punto de despegar. Gracias. Detente ahora mismo, Tim. ¿De verdad te atreves a seguirme? Eres incluso más tonto de lo que pensaba. ¿Has olvidado que estoy armado? De vuélveme a Luca ahora mismo. ¿Puedes olvidarte de eso? Lo necesito para recuperar a Tim Jr. Déjame en paz. ¿Entiendes? Se acabó, Martín. Has perdido. Suelta el arma ahora mismo. Eso es exactamente lo que es. Ese es el hombre al que quiero denunciar. No te preocupes. Irá a la cárcel durante mucho tiempo. Te lo prometo. ¿Quién recibe un descuento en el vuelo? A. Martín. B. Hora. C. Lisa. Escribe un comentario.